Saludos comunidad de Raptorio, un gran saludo a todos. Soy Alejandro, estoy por aquí hoy nuevamente con ustedes, muy contento de conectar con ustedes hoy. Compartir los detalles de este AMA que hemos realizado el día 26 de noviembre en el canal oficial de Raptorio, en inglés. Y pues les voy a presentar hoy un resumen con respecto a ese AMA que realizamos. Con respecto a ese AMA, les puedo comentar que se realizaron una gran cantidad de preguntas de forma anónima por la comunidad, por miembros de la comunidad. Usualmente a fin de mes se dejan un enlace en donde las personas pueden de forma anónima realizar cualquier pregunta al equipo de desarrollo. Las responden absolutamente todas, independientemente de la pregunta que realicen. Y en ese día, pues la primera reflexión que se tomó en cuenta fue sobre la comunidad. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha crecido la participación de la comunidad en los últimos días? Ha sido impresionante la comunidad ha participado activamente estos días, tanto en los grupos oficiales como en los grupos de otros idiomas. Y ha habido bastante movimiento con respecto a la participación de la comunidad. La participación más que todo en chats, ¿ok? En grupos de Telegram, chats y esto. La comunidad se está expandiendo poco a poco, ¿ok? Hay personas, hay más personas interesadas en el proyecto. Se puede ver en la cantidad de visitas que se chequean en la página web, en las redes sociales, en los videos que se ven o que se realizan aquí en el canal de YouTube o en cualquiera de las redes sociales. Y pues la gente ha participado muchísimo. La última, el último ama, muchísimas preguntas. Les voy a hacer un resumen de algunas de ellas. Las tomé notas, las anoté acá en pantalla. Y en esta pregunta, pues, la voy a hacer por un orden cualquiera, ¿ok? Y no voy a hacerlo tal cual como ocurrió en el video. El que quiera ver el video y ver la traducción en el video y, por supuesto, ver ahí los subtítulos en español, en YouTube, puede verlo. La gente preguntó con respecto a los contratos inteligentes. ¿Cuál es la importancia de estos contratos inteligentes en la visión de Raptorium como proyecto? Ok, la respuesta del equipo de desarrollo es que los contratos inteligentes son la última fase de la primera etapa de desarrollo. Ok, es una primera etapa donde finaliza con los contratos inteligentes en lenguajes comunes de programación. Y pues ellos destacan que la dirección futura del proyecto con esos contratos inteligentes en diferentes lenguajes de programación es fundamental para el proyecto. Y es fundamental para la mayoría de las plataformas blockchain. Y Raptorium busca diversificarse en ese ámbito, ¿ok? De contratos inteligentes no solamente sometidos a un lenguaje de programación, sino a distintos lenguajes de programación. Y que sean útiles para la sociedad. Que sean muy fáciles de utilizar por desarrolladores de todo tipo de aplicativos, páginas web o todo tipo de software, ¿ok? En este caso, Raptorium con eso, pues quiere ir más allá de eso, de lo que está establecido hasta el día de hoy, de Solidity, de lo que vemos todos los días. Y quiere, pues garantizar seguridad y transparencia real, auditable en esos contratos inteligentes. También una de las preguntas que realizaron ahí fue por qué Raptorium ha decidido abrirse a Java, Python y cómo impactará en el desarrollo de esa plataforma. Más o menos los que veníamos ya hablando, es necesario que la tecnología blockchain vaya avanzando. No podemos seguir teniendo contratos inteligentes en un lenguaje de programación que solo unos pocos conocen. No tiene ningún sentido porque se presta para todas las vagabunderías que se han visto en el mundo cripto durante ya años. Estamos viendo una que otra que otra que otra falla, una que otra que otra vulnerabilidad y una que otra que otra vagabundería, ¿ok? Desarrollos, scams, robo de criptomonedas, robo de claves privadas, inyección de virus, todo tipo de cosas se han visto en estos contratos creados con Solidity o algún lenguaje de programación que no sea común y que no sea fácil la auditoría de estos contratos. A pesar de que muchísimas plataformas de auditoría han realizado, entre comillas, supuestas auditorías para estos tipos de lenguaje y muchas veces para una que otra cadena o alguna que otra blockchain y resulta que han fracasado en sus auditorías porque hay muchísimas vulnerabilidades ocultas, muchísimos inversionistas del mundo cripto, personas que vienen con capital a invertir en el mundo cripto, a invertir en proyectos blockchain, a invertir y hacer crecer a las comunidades cripto, se han ido sumamente decepcionados por la falta de seriedad de muchos proyectos blockchain. No quiero nombrar ninguno en específico, pero son los que trabajan con Solidity, la mayoría, y se han visto vulnerados sus derechos. Por eso se ven cantidad de conflictos en juicios, en tribunales, porque no se lo han tomado muy en serio, se lo han tomado solamente como un casino. Vamos a ver, aquí, apuesten por aquí, pongan por acá y no van a la tecnología blockchain. Y eso ha sido un error grande porque entonces los que holdeamos, los que queremos la tecnología blockchain, por los que creemos en esto, los que estamos soportando los proyectos, los que estamos tratando de que la prueba de trabajo, que la minería, que los códigos abiertos, que los proyectos de código abierto continúen, se ven siempre afectados, ¿ok? Y porque, pues, los capitalistas serios o los empresarios serios o los inversionistas serios, los que vienen con capital a invertir en proyectos blockchain, se han decepcionado. Se han decepcionado al punto de que se les hace muy difícil poder venir a creer un proyecto blockchain. Por eso yo desde acá, desde este pequeño espacio, invito a cualquier persona de la comunidad a que pase esta información y se les diga, no, pero ya, cuando tú trabajas con proyectos serios, cuando empiezas a abrir el desarrollo a que cualquier desarrollador que conozca Java, Python, C++ o cualquier otro idioma de programación de uso común, pueda venir a utilizar la tecnología blockchain, ya estamos hablando de otro nivel, de tecnología, de compromiso, de seriedad y responsabilidad. Eso es lo que ha estado haciendo el desarrollo de Raptorium, la comunidad de Raptorium, por supuesto, el equipo de desarrollo de Raptorium. Entonces, bueno, ellos lo explicaron así y esas fueron sus respuestas, tratando siempre de garantizar eso, seguridad y transparencia. Que los fondos estén seguros y que las auditorías sean transparentes, que la cadena de bloques trabaje de forma transparente, sin nada oculto, sin vulnerabilidades ocultas, sin virus oculto, sin la posibilidad de que se pierdan los fondos de los usuarios de forma errónea o porque pasó algo o porque alguien entró y le robó los fondos a todo el mundo y quedó todo el mundo con el dedo metido en la boca. Eso es lo que ha tratado de hacer la gente del equipo de desarrollo y lo sigue haciendo y lo ha estado haciendo hasta el momento. Entonces, pues, estas personas también responden a esa misma pregunta de por qué abrirse a Java y Python. Es porque atrae no solamente a estos que están familiarizados con Solidity, sino a desarrolladores del día a día, desarrolladores que trabajan con Java, con Python, con lenguaje de programación común en donde sabiendo que se pueden trabajar en estos lenguajes, contratos inteligentes y cualquier tipo de software, prácticamente es muy fácil entonces entrar al mundo blockchain y tener la seguridad de una blockchain a través de estos lenguajes de programación. También preguntaron con respecto a la innovación en Utzo y cómo contribuirá a la seguridad de Raptorium. Muchas personas no conocen lo que significa Utzo, ¿ok? Y cómo esto de alguna manera u otra está transformando nuevamente, porque venimos de lo viejo, esto viene desde Bitcoin, la mente de las personas a nuevamente ir al pasado, ir a las raíces de lo que significa la tecnología blockchain y Utzo como tal. En Raptorium lo van a hacer porque contribuye sinceramente a la seguridad, ¿ok? A la seguridad es muy importante. En comparación con otras plataformas que no están utilizando Utzo, Raptorium promete seguridad, promete tener eso de que tus fondos, tus RTM, tus assets, o los contratos inteligentes que en esa plataforma se ejecuten, en este caso en Raptorium, o en cualquiera que trabaje con la tecnología de RTM o a través o conectado de alguna manera con la tecnología de RTM, se le garantice eso, seguridad. Expandirme ahorita, explicarles lo que es Utzo, es complicado, tomaría un largo tiempo, pero es eso, pues, es tener nuevamente la seguridad de una cadena de bloques descentralizada y que de una manera u otra garantice que eso, que lo que esté dentro de la blockchain esté blindado a ataques externos, esté blindado a manipulaciones externas y esté blindado a eso, a cualquier ataque externo fuera de la cadena. También preguntaron, hay otras preguntas, las que se hicieron, ¿cómo se espera que las transacciones futuras afecten las recompensas y el impacto económico que eso tendrá para los participantes en la red? Ellos explicaron, ¿ok?, que el impacto económico de esas transacciones de la red, tanto de futuro como assets y todo esto, afecten positivamente a los participantes de la red, sobre todo a los que tienen nodos inteligentes, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los que tienen nodos inteligentes, con los que me conocen, saben que yo siempre les he dicho que una de las formas de yo entrar a la comunidad fue cuando armé mi primer nodo, o sea, es la vía como yo entré a la comunidad de RTM, y el tener un nodo inteligente te garantiza pues una participación dentro de la red, aparte de tu minería también, si estás haciendo minería, perfecto, pero el nodo te garantiza una participación de la red sin hacer minería, pero sí poniendo un servidor un servidor a favor de la red, a la orden de la red, ¿ok? Y este servidor pues sirve, por supuesto, para muchísimas funciones que van a realizar, o que ya realizan incluso, en este caso, la red como tal, y que tienen que ver con la carga pesada, en vez de colocársela al bloque, para que el bloque lleve la carga de activos, o lleve la carga de smart contracts, o lleve la carga de X función dentro de la red, la lleven los smart nodes, ¿ok? Los nodos inteligentes. Y estos nodos inteligentes también realizan una función de seguridad, llevan una copia de la red, de la blockchain, en cada transacción ellos verifican, ¿ok? Que todo esté bien, y van pasando su información unos con otros, y van aceptando que todo está bien. Si hay alguna falla, alguna discrepancia, ellos van a soltarlas alarmas necesarias, y van a emitir lo que tengan que emitir, la señal que tengan que emitir, ¿ok? Para que se sepa que todo está bien, y que está funcionando la blockchain como debe ser. No solamente esto, estos nodos sancionan, al nodo que no esté funcionando, le sancionan, lo banean, y aparte de eso, le cobran como una contribución, lo que en vez de recibir un pago, se lo van a quitar, y para que esté el funcionamiento de la red, para que no estés allí molestando ni perturbando en la red. El que trate de manipular la red a través de uno de estos nodos, pues también va a ser sancionado, tiene un millón ochocientos mil RTM en riesgo, a que si estás dentro de uno de estos nodos, y empiezas a querer manipular la red, y la red da las alarmas necesarias, y te descubren, tus fondos van a quedar bloqueados. Es decir, es una participación que tienes para poder estar dentro de la red, aún así, tienes una garantía puesta allí, la cual sirve para que en caso de que trates de manipular la red, la red misma te sancione, te bloquee, esos nodos, y estén esos nodos allí, estén esos RTM ahí bloqueados. Entonces, se habló sobre eso, se espera que ese impacto sea muy positivo para los que tenemos nodos inteligentes, los nodos trabajan en una función, se las acabo de explicar, lo que ellos hacen, hacen muchísimas otras cosas, no podría explicárselo en un rato nada más de video, pero claro, el impacto es positivo, se espera tener una sostenibilidad y una viabilidad a largo plazo del proyecto, y que genere mucha recompensa para los tenedores de estos nodos, ¿ok? También hicieron una pregunta, ¿cuál era el compromiso de Raptorium o de la blockchain con la resistencia a la censura y la capacidad de mantener su integridad en situaciones desafiantes? Muchísimas personas hacen estas preguntas, yo no sé, como decían los chicos del desarrollo, quizás las copian por ahí de internet o de YouTube o se la preguntan a ChatGPT o a la inteligencia artificial, y hacen estas preguntas sin muchas veces pues buscarle la lógica a la cuestión. Primeramente, ¿qué es RTM? ¿qué es Raptorium? Es una blockchain descentralizada, es una blockchain de código abierto, entonces por supuesto no hay censura, no tiene que necesariamente necesariamente tener una resistencia a alguna censura, porque no puede existir censura, mientras que un grupo de personas esté utilizando la red, eso queda dentro del grupo de las personas, lo que se pueden tratar de hacer es atacar la red, si hay algún ataque, no sé, de alguna institución, de algún estado, no sé, en fin, podrían tratar de atacar la red, ahora no van a hacer nada atacando una red, que es una cadena blockchain, que tiene seguridad, no la pueden censurar, la única forma de censurarla es que tumben el internet, y como decían por allí los chicos del desarrollo también, bueno siempre habrá una forma de conectarse si algún día nos tumben el internet a todos, o nacerá un nuevo internet, o buscarán los seres humanos de buscar una nueva conexión entre particulares, entre peer-to-peers, mientras que existe el internet, las cadenas de bloque, la tecnología blockchain, es simple y llanamente incensurable, no se puede censurar, no pueden hacer nada, pueden tratar de atacar personalmente o físicamente a los desarrolladores, más aún así, el desarrollo es de código abierto, el grupo de desarrolladores anónimos pueden seguir trabajando sobre la red, por supuesto, para seguir funcionando, la red va a seguir funcionando, de hecho, es así, ya se ha visto en muchos otros proyectos de blockchain, en donde funcionarios de instituciones de alguno u otro país, dictan sentencias internacionales, buscan órdenes de captura internacional, para ir a atacar a uno que otro desarrollador, los involucran en cuestiones muy oscuras, es muy fea, pero es simple y llanamente porque son unos cobardes y tienen miedo a la tecnología blockchain, a la libertad, al desarrollo de tecnologías que no pueden controlar, en fin, me imagino que se lo harán dentro de poco también a la inteligencia artificial y se lo seguirán haciendo a todo aquello que les cause a ellos ese temor de perder el control. Se habló también sobre bueno, se habló sobre muchísimos aspectos, voy a tratar de resumir un poco porque quizás se va a hacer muy largo este video, ¿cómo está abordando Raptorio en el progreso y la importancia de los contratos inteligentes? Raptorio está abordando el progreso por etapas, ya van en la etapa de la red de prueba de los assets, de los activos, son unos activos seguros, es una red que se está trabajando con la comunidad, probándose dentro de una red de prueba donde la comunidad está participando, generando recompensas, una comunidad proactiva que está haciendo muchísimo desarrollo, que están atacando al desarrollo de alguna manera u otra siempre en constante, viendo, revisando vulnerabilidades, viendo fallas, viendo errores dentro del código y que va en esa etapa del desarrollo, en la etapa de activos, en la parte de la red de prueba de activos, una vez que salga de activos va a la red principal y una vez que vaya a la red principal van a ir de lleno a trabajar sobre los smart contracts o contratos inteligentes. Es un proceso largo, ha pasado varios años, un par de años, más de un par de años que tiene la blockchain que estén funcionando. Vamos ahora entrando al año 2024, ni siquiera se ha podido sacar los activos de la red de prueba y estarán allí hasta que estén 100% garantizados, que es una red segura, que los activos están protegidos, los activos están trabajando con buena tecnología, que no están metidos en ese meollo, en ese hueco oscuro que presenta muchos programas, muchos lenguajes de programación hoy en día que no están metidos en ese abismo oscuro que muchas otras blockchain han dejado los activos de sus usuarios y ahí va a quedar hasta que realmente pueda salir a la red principal. Tomará un tiempo, no lo sabemos, yo no puedo venir a decirles aquí un tiempo específico porque ni siquiera los desarrolladores lo han plasmado en una fecha específica y las veces que lo han tratado de hacer han quedado mal en ese aspecto porque no han podido cumplir con unas fechas específicas que en algún momento hace tiempo atrás ya lo habían dicho. Ahora son muy cautelosos con eso, tratan de que ese desarrollo vaya avanzando de la mejor manera, de la manera más segura posible y eso es lo que están haciendo. También preguntaron por qué Raptorio admite cuatro lenguajes de programación o por qué admitirá cuatro lenguajes de programación en lugar de limitarse a Solidity solo como Ethereum. Bueno, eso ya está respondido con todo lo que hemos hablado por accesibilidad y potencial escaso de uso, por la cantidad de potencial que tienen otros lenguajes que no sean Solidity y todo eso. También habla de eso con respecto a la accesibilidad, cómo Raptorio aborda la accesibilidad para personas con diferentes niveles de habilidades técnicas y ubicaciones geográficas. Eso también es una pregunta que tiene poco que decir, es una pregunta muy básica, es una cadena blockchain, es una red blockchain. Cualquier parte del mundo puede tener acceso a la cadena, a la blockchain. No va a haber ubicaciones geográficas con ningún tipo de restricción, no puede restringirse en ninguna ubicación geográfica. la van a poder utilizar tanto los chinos, los rusos, de hecho la usan, o la pueden utilizar los venezolanos o bien los gringos, los americanos, los holandeses, los peruanos, los ecuatorianos y los amigos de Argentina. Todo el mundo puede utilizar la blockchain, no solamente la red de RTM, sino una blockchain descentralizada. No se puede bloquear ninguna ubicación geográfica. Eso solamente lo hacen los estados, eso solamente lo hacen las élites y los hacen las cadenas centralizadas, asquerosas, basuras que hoy en día existen dentro de nuestro mundo blockchain. Entonces ellos sí pueden hacer eso. Es decir, yo hoy no quiero que se conecte la gente de Colombia porque la gente de Colombia no me gusta, entonces yo no quiero que en esta blockchain ninguna IP de Colombia se conecte alguien ahí. Bueno, eso lo puede hacer una red centralizada. Una red centralizada te puede bañar, una red centralizada te puede bañar la IP, una red centralizada te puede bloquear tus monedas, te las quita y se las pasan para otra moneda, las puede quemar, puede hacer lo que le dé la gana. Eso lo hace una red centralizada. En una red blockchain no hay forma de que tú sometas a alguien a tu voluntad. Para eso es una red descentralizada, para eso es descentralización y eso es lo que se busca dentro de este tipo de proyectos, libertad, descentralización y todo eso. También se habló que casos de uso emocionante podrá tener Raptorium en el futuro o que tiene actualmente. Bueno, ellos contestan pues la trazibilidad de los productos, recompensas que se pueden generar, contratos inteligentes con recompensas, contratos inteligentes con muchísima privacidad. Raptorium está abierto a todo tipo de casos de uso. Es solo cuestión de imaginación. La imaginación nos llevará a algún lugar en el futuro y la tecnología de Raptorium está abierta incluso a crear todo tipo de transacciones a futuro. Puedes crear intercambios descentralizados, por supuesto, o con una tecnología y utilizando, por supuesto, un desarrollo detrás, ¿no? No vamos a decirlo así, pero desde la misma billetera ya puedes realizar una transacción futura para crear un intercambio tipo transacciones futuras, tipo intercambio descentralizado, también es posible porque ya no han intentado, ya lo han incluso, lo han ejecutado, lo han puesto en marcha y se pueden crear muchísimas otras cosas más. Ahora, todo dependerá de la comunidad, todo dependerá del equipo de desarrollo, qué seriedad, qué cantidad de gerencia se pueda tener dentro del equipo de desarrollo, qué calidad de comunidad tendremos, cuántos otros desarrolladores se sumarán, quiénes comenzarán a utilizar la tecnología de RTM para realizar este tipo de casos de uso para crear este tipo de funciones dentro de la red, todo dependerá de la comunidad y del equipo de desarrollo también, la gerencia, la administración, cómo el equipo de desarrollo se va a administrar y va a gerenciar el proyecto porque detrás de una comunidad y de un equipo de desarrollo, de un proyecto descentralizado, igual tiene que haber un equipo de desarrollo que esté detrás, igual es un equipo de desarrollo que tiene que saberse gerenciar, que tiene que saberse administrar para que todo funcione muy bien, esperamos y creemos en que el equipo de desarrollo lo podrá hacer bien tanto ahora como en el futuro, bueno, esas son mis expectativas y las expectativas de la mayoría de la comunidad. También preguntaron cómo la creación de activos y cómo la emisión de NFT y transacciones futuras afectará las recompensas. Las recompensas en la minería no se van a ver nunca afectadas, la minería es una minería que está creada para una cierta cantidad de RTMs en recompensa por cada bloque, cada cierto tiempo hasta que viene un cambio de luna llena y existe lo que es el owling, que no es un halving, sino un owling, que es una forma de halving, pero más suave con el impacto que tiene la reducción de la recompensa en la minería y eso está programado en un calendario que lo puedes conocer en la página oficial, lo puedes ver por ahí en muchísimas publicaciones, incluso hemos hablado de eso en blogs y todo eso. Si no lo sabes y quieres saberlo, te invitamos a la comunidad, grupo de Telegram y a leer muchísima información que hay al respecto de eso. la minería no se va a ver afectada, la recompensa de los nodos sí se va a ver afectada de manera positiva, los nodos por la emisión de cada NFT, por la emisión de cada activo va a recibir una parte de esa recompensa la cual se repartirá equitativamente a cada uno de los nodos que estén trabajando en la red, que estén activos dentro de la red. Mientras que más promovamos el uso de la red y más personas se unan al uso de la red y más transacciones y tanto futuras como transacciones de activos, cuanto más se mintee, cuanto más NFT se cree, cuanto más generemos dentro de la blockchain, más recompensa habrá para los que tenemos nodos inteligentes y los que tendrán nodos inteligentes también. Si no tienes tu nodo inteligente hasta el momento, busca la manera adherida a los intercambios, adquirir RTM si es tu gusto, si es lo que quieres y puedes tener uno de estos nodos inteligentes siempre y cuando tengas 1.8 millones de RTM para dejarlos como garantía a la red y comenzar a brindar un servicio a la red que es el servicio de poder de servidor, de tener un servidor a la red, poder computacional a la red. bien. Así que va a afectar eso positivamente. Ok, también otra pregunta fue ¿cómo Raptorium planea abordar desafíos comunes de escalabilidad de aplicaciones descentralizadas? ¿Raptorium no va a abordar estos desafíos pues como ha venido abordando todo el desarrollo? La escalabilidad se va a gestionar a través de los Smart Nodes de los nodos inteligentes. Mientras que más aplicaciones vayan más exigirán a los nodos. Mientras que la red necesite más poder computacional ¿Ok? La escalabilidad se va a garantizar porque se le va a exigir al que tiene uno de estos nodos inteligentes a que preste mayor poder computacional a la red. Es decir, tienes un nodo, la red se ha ocupado muchísimo, tú estás generando mucha recompensa, todos los nodos están generando recompensa, la red está saturada, necesita más poder computacional, se van a leer las métricas, se va a realizar una consolidación dentro del equipo de desarrollo de opiniones y en un momento tal se realizará una actualización del desarrollo y en una actualización de la blockchain se va a gestionar y se va a solicitar que tenga más poder computacional cada uno de los dueños de los nodos. Así es sencillo. Y por supuesto habrá muchas otras formas de cómo ellos afrontar eso de la escalabilidad. ¿Ok? También preguntaron cómo ratifica la seguridad de la privacidad. La seguridad de la privacidad, pues la seguridad está garantizada por la cantidad de trabajo que lleva el desarrollo. Cada una de esas cosas que se va aprobando detrás del equipo de desarrollo hay un equipo de seguridad que ha estado trabajando muchísimo desde el cual desde acá de este pequeño espacio les mando mis felicitaciones. La red en dos años y medio no ha sido vulnerada en ningún momento. Ha sido muy atacada así, más aún así no ha sido vulnerada y en este caso pues la seguridad está garantizada y esperemos que siga estando así. Por supuesto están en constante evolución, en constante verificación de que la seguridad de la red esté blindada, esté en funcionamiento al 100% y por eso hay un equipo de desarrollo atrás que genera recompensas y que está trabajando constantemente en el desarrollo. La privacidad por supuesto la red es privada, es una blockchain privada, tiene unas funciones alternativas de una privacidad opcional que son heredadas de Bitcoin en unas funciones de CoinJoin en el cual también hemos hablado dentro de la comunidad al respecto de eso. Las personas que necesiten una privacidad distinta aparte de tener tu billetera y aparte de tener acceso a 2.000 billeteras en cada una de las billeteras que tienes, tienes acceso a 2.000 direcciones distintas y quieres más privacidad pues solamente vas a utilizar la función CoinJoin, haces unas operaciones dentro de esta función CoinJoin y te brinda una privacidad extra. ¿Ok? Eso es un poco complejo, es muy fácil de hacer, es un poco complejo de explicar, no voy a perder unos minutos más de su atención explicándoles algo que en este momento pues no queremos hablar, solamente vamos a seguir con las preguntas. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de abrirse Java y Python? Ya lo hablamos también, destacaron, bueno, hay muchísimas preguntas, lo que pasa es que, bueno, se hablaron muchas cosas, bueno, hablaron incluso de cómo la descentralización contribuye a la sostenibilidad a largo plazo y a la resistencia a la influencia externa, resistencia política y adopción de medidas coercitivas en contra del proyecto, ya lo expliqué, esto es un proyecto descentralizado, no tiene más nada que decirse, aquí no puede ningún gobierno venir a atacar de ninguna manera a la blockchain, en fin, es tecnología blockchain. También se mencionó, se discutieron muchísimas cosas en mutabilidad de la red, también hablaron de cómo Apache Spark y el desacorporamiento de esas atracciones abordan problemas de estabilidad, también lo hemos explicado, con Apache Spark ellos hablaron y respondieron de que Apache Spark le abre un mundo inimaginable a una red blockchain, Raptor y los espioneros en trabajar sobre Apache Spark, así que, bueno, ellos tienen muchísimo que dar ahí también. Cómo mantener la resistencia incluso en situaciones extremas como la pérdida de internet, pues hablaron de que, bueno, si se acababa el internet siempre el ser humano iba a buscar una forma de cómo solventar esa situación, si las corporaciones o los gobiernos podrían de alguna forma venir a inmiscuirse dentro del desarrollo de Raptorio, los desarrolladores han dicho que no, que no lo van a aceptar, nadie puede venir a meterse dentro del desarrollo de código abierto de ninguna manera, por supuesto que hay una resistencia muy completa en esto, corporativas y gubernamentales, no somos como otros proyectos que ya le abrieron vulgarmente, por decirlo así, las piernas a muchos gobiernos y a muchas corporaciones, no venimos a hacer eso, en el proyecto de Raptorio no se viene a hacer eso, no se viene a abrirse las piernas a ninguna corporación ni a ningún proyecto, es un código abierto, dentro del código no hay nada oculto y ya todo el mundo tiene el código, así que no hay forma de que vengan a tratar ellos de venir a manipular o a crear una condición de cambiar una u otra cosa y pasar esto a ser algo corporativo o gubernamental, eso no tiene ningún sentido para nosotros. Para otras blockchain sí se ha visto posible, de hecho hoy en día ya se crean las CDBC y es una red blockchain centralizada la cual va a tener mucho control corporativo y gubernamental y eso es lo que nosotros los que trabajamos y los que estamos dentro de este tipo de comunidades de código abierto y descentralizada tratamos día a día con nuestro trabajo de venir a aportar este tipo de mensajes, de venir a decirle a la gente no, mira, hay otra vía, hay algo muy distinto a lo que ya conoces y hay algo muy distinto a lo que te están disfrazando como libertad, como innovación, como tecnología, lo cual no es más que el mismo dinero fiat transformado ahora o un dinero digital dentro de una blockchain que ellos controlan y que con eso te van a someter entonces este es nuestro mensaje para las personas que están detrás de la comunidad. ¿Cómo Raptorio se asegura ser fácil de usar para personas con diferente nivel y habilidades técnicas o ubicaciones geográficas? Llegará su momento en que el desarrollo será fácil para muchas personas utilizarlo. Hoy en día el que no sepa utilizar una billetera core es porque no le ha dedicado el tiempo suficiente para ver un tutorial. Hay cientos de tutoriales no solamente en el proyecto RTM sino en muchas otras billeteras core de muchos proyectos descentralizados. Es cuestión de querer. Lo que pasa es que vivimos una sociedad muy floja, muy conformista. Vivimos una sociedad que quiere todo con el clic, ¿sabes? Con darle clic a un botoncito y quiere que todo aparezca por arte de magia y resulta que no, que lamentablemente tenemos que esforzarnos tenemos que ir a estudiar, tenemos que ir a practicar, cómo descargar una billetera, cómo instalarla, cómo resolver un problema porque lamentablemente actualmente no hay formas de que ningún proyecto blockchain te va a ofrecer con el clic de un botón venir a hacer todo. Quizás en un futuro con la inteligencia artificial, con la unión de la blockchain, con la IA y todo, pues tendrás algún asistente que te hable en la pata del oído y te diga oye, ¿qué quieres que haga? Bueno, envíale una transacción a fulano, quiero que hagas aquello, quiero que hagas aquello y pues tú mientras que estás sentado detrás, no sé, en algún sofá podrás hacer todo, inclusive instalar una billetera blockchain y podrás hacer muchas otras cosas. Hoy en día no se puede hacer, hoy en día o lo haces o lo aprendes y lo haces o no lo haces y te quedas siendo parte del montón que llegará un momento que ese montón pues tendrás que hacerlo o esperarán las comodidades que le brindarán los maravillosos estados en los que viven o las instituciones maravillosas centralizadas en las que confían su día a día y que tienen aquí en su teléfono móvil día a día. Pero en proyectos como RTM o descentralizados de código abierto la gente tiene que aprender, tiene que aprender cómo instalar una billetera y tiene que hacerlo. Por supuesto, se va a buscar la manera de facilitar lo máximo posible a que eso pues llegue a la mayor cantidad de personas posible y eso será realizado por los cientos de desarrolladores que se esperan que se unan en los próximos años que vayan creando pues las facilidades para que la gran mayoría de personas puedan unirse, puedan ir utilizando y puedan tener ahí la posibilidad de tener todo lo que es el poder de una blockchain en sus manos de una forma muy fácil. Esperemos que así sea. También hablaron pues bueno, se habló de muchísimas cosas, hay muchísimas preguntas ahí. Se habló sobre el lowling, lo que les hablaba hace rato de la reducción gradual y pues eso está así, está diseñado para que los ciclos de recompensa se reduzcan gradualmente, no sea así una reducción brusca de la de la recompensa de la minería sino que se hace de manera gradual para permitir pues que de manera gradual que los mineros se vean menos afectados, ¿ok? Bueno, se habló de muchísimas otras cosas, hay como 15 preguntas más acá, no las voy a dictar de verdad por cuestión de tiempo, me comprometí con mi amigo Raúl, un gran abrazo Raúl desde aquí, desde Brasil, un gran abrazo para ti en Panamá, a todos los muchachos de la comunidad, también les mando un gran abrazo a todos, si Dios me permite tener más tiempo y tener más ingresos y poder empezar a poder disfrutar de un poco más de tiempo libre, dedicarle más tiempo a la comunidad, con mucho gusto lo voy a hacer, esto fue lo que se habló ese día en el AMA, el próximo AMA será fin del mes de diciembre, yo me imagino que se va a hacer un poco antes del día 31, no sé exactamente que cuál será el último domingo de diciembre, el próximo AMA esperemos que sea a finales de diciembre, que sea la última semana de diciembre, el último domingo de diciembre y que las personas puedan participar, si tienes alguna pregunta interesante la puedes dejar aquí en los comentarios de este video o también las puedes tener por ahí guardadita, apuntada, para que el día del próximo AMA puedas participar con tu pregunta, ok, las preguntas son, como lo hemos dicho, preguntas que no tienen ningún tipo de datos personales, son solamente dejar tu pregunta ahí y que el equipo de desarrollo te la responda, aparte de eso, recuerden que todos los domingos el equipo de desarrollo o parte del equipo de marketing y el equipo core o los miembros de la comunidad que estamos dedicados al trabajo continuo con las comunidades, nos reunimos los domingos a eso de las 5 y 15, 6 y 15, dependiendo la hora que lo hayan programado y lo puedes ver en el canal de YouTube de Raptorium oficial, ok, lo voy a dejar en el enlace de este video, de hecho, este es el canal en español o las redes sociales en español, pero lo vas a ver en el canal oficial. Las reuniones que se hacen son primeramente para ir discutiendo las cosas que han salido en la semana, que tienen algún tipo de importancia y que se transmite a la comunidad, lamentablemente son todo en inglés, después de eso, bueno, lo puedes ver con sus subtítulos en YouTube, es muchísimo trabajo tener que subtitular eso con subtítulos distintos a los de YouTube, lamentablemente en la comunidad no hay gente que le dedique tiempo a eso, hay un chico que hace los shorts, desde aquí le mando un gran saludo, no lo conozco personalmente, espero pronto poder conocerlo, tiene un seudónimo H&S, si no me equivoco, y ha estado trabajando muy arduamente con los videos shorts de la comunidad, el del proyecto oficial, del canal oficial, mis felicitaciones para él, ha hecho un trabajado arduo ya durante meses, ha demostrado que es parte de la comunidad y es parte del equipo que tratamos de impulsar siempre nuestro proyecto de RTM, ya lo ha demostrado, creo que sí ha quedado demostrado con el largo trabajo que ha tenido, desde acá un gran saludo para ti, por la cantidad de videos que has podido recortar y has generado para la comunidad que son buenísimos y que están allí, que han tenido bastante visitado últimamente y que han tenido un gran apoyo a la comunidad. También, bueno, un gran saludo a toda la gente de la comunidad en español, quedo entonces al tanto de verlos el domingo que viene, que seguro va a haber un en vivo donde se habla del desarrollo, se habla del avance y luego de eso se comparte un tiempo con Crypt Smith, ¿ok? que es un amigo que vive en Canadá, un compañero de la comunidad que con su familia, con sus hijos, desde su taller de trabajo crea todo tipo de accesorios, artículos, armas que son generadas de forma física, real, en acero, en hierro o en cualquier material, incluso hasta en cuero y bueno, todo tipo de materiales y que luego de eso las escanean, las colocan en el mundo digital y están siendo almacenadas para que sean parte de los que son los juegos que a futuro se están programando para esta blockchain. Recuerden que esta es una blockchain de más de 24 años de minería que quizás ni siquiera yo mismo veré el último bloque de esta hermosa blockchain. Quizás mis hijos si lo vayan a ver, quizás yo no lo logre o quizás sí, no sabemos. Es una blockchain que va a durar muchísimos años funcionando y que desde ahora se está trabajando para colocar muchísimo contenido para estos juegos, para generar así también el uso de activos, de cómo crear activos digitales dentro de la blockchain y poderlos pues darles un pedazo de mundo digital dentro de una blockchain segura y desde ese taller ubicado en Canadá, ellos crean siempre, todos los domingos, van creando alguna arma, algún artículo, algún llavero, algo que de alguna manera u otra sea para la comunidad, se subastan dentro de la comunidad, la comunidad obtiene recursos de esa subasta, él prácticamente hace su trabajo a honores, todo el trabajo que se hace ahí es a honores, aún así sí se subastan muchas veces estos artículos, pero para el apoyo de la misma comunidad, para poder seguir costeando la posibilidad de ingresar el proyecto en distintos intercambios, recuerden que lamentablemente estamos rodeados de intercambios centralizados que no hacen nada en favor de los proyectos descentralizados, ellos no quieren comunidad, ellos no quieren mineros, ellos no quieren 10 mil, ni 15 mil, ni 5 mil personas de minería vendiendo esas monedas dentro de su intercambio, ellos no necesitan eso de hecho, sino que ellos para poder ingresar a un intercambio de esto tú tienes que pagar, entonces muchas veces se hace un esfuerzo increíble en proyectos descentralizados como estos de comunidad para poder recaudar estos fondos y poder lograr una entrada a uno de estos intercambios centralizados y poder así ser parte del montón que está ahí y poder decir oye, estamos por aquí, somos distintos, trabajamos con UTSO, tenemos el mejor algoritmo de minería CPU, somos una blockchain segura, descentralizada, entonces hay que tratar de estar ahí y hacerse sentir y eso se hace con recursos, eso se hace con comunidad y eso se hace con gente como él, como CryptoSmith, su familia que han estado día a día ahí con el proyecto, creando estos artículos para luego subastarlos y recaudar estos fondos. Gracias a CryptoSmith, un gran abrazo, espero que alguien te dé mi mensaje y pues esto es Raptorio, una comunidad de código abierto, una comunidad constante, trabajadora, luchadora y descentralizada. Seguimos adelante, un gran abrazo a todos, soy Alejandro Molina, esto es el canal de Raptorio en el Español y hasta la próxima semana. Cuídense mucho, que estén muy bien. ¡Gracias!